El drama que está haciendo La culpa la tuve yo Porque al teñirme así Vivo temblando que me vean sin peluca El peluquín que compré Ya me he salvado muy bien Lo guardaré como un recuerdo nada más ¡Eso! ¡Déjale! ¡Ah, sí, ha sido rico! ¡Uy! Así con alegría, con alegría ¡Eso! Eso sí, se cierran ¡Uy! ¡Qué mala suerte yo tuve Al teñir mis cabellos En vez de ser un morocho Perdí todos mis cabellos Compré pronto un peluquín Y nadie se da cuenta El drama que estoy viviendo Al estar pelado así La culpa la tuve yo Porque al teñirme así Vivo temblando que me vean sin peluca El peluquín que compré Ya me he salvado muy bien Lo guardaré como un recuerdo nada más ¡Eso! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno corazón! ¡Ruigame! ¡Uy! ¡Uy!